El estilo que tienes ya me vuelve loco Cuando tú te me acercas el tiempo se hace corto Quiero rozar tu piel ni lo pienses poco No alcanza el tiempo si vamos con todo No, no pierdes el tiempo cuando estamos solos Cuando tú te me acercas el tiempo se hace corto Ahora sé lo que deseas Pégate, pégate, ahora contra la pared Pégate, pégate No, no pierdes el tiempo cuando estamos solos Cuando tú te me acercas el tiempo se hace corto Ahora sé lo que deseas Pégate, pégate, ahora contra la pared Al ritmo de este flow violento si quieres lo hacemos lento Cuando te trepas encima no pierdes el movimiento Ahora comparto tus pensamientos Fortaleceré tus sentimientos Mira, mira, mira como me tienes sin más No te arrepientes la patrona de mi vida Con tu estilo de asesina me domina Me motiva vitamina pa' la niña Sé que tú me piensas Cuando en mi mate sientas Por el tiempo actúa sabes lo que necesito Mi motivo por ti sigo Se te nota lo buenota de esta historia La más linda en pelea o en el party Bien te excitas y me pides que repita El estilo que tienes ya me vuelve loco Cuando tú te me acercas el tiempo se hace corto Quiero rozar tu piel ni lo pienses poco No alcanza el tiempo si vamos con todo No, no pierdes el tiempo cuando estamos solos Cuando tú te me acercas el tiempo se hace corto Ahora sé lo que deseas Pégate, pégate, ahora contra la pared Pégate, pégate, no, no pierdes el tiempo cuando estamos solos Cuando tú te me acercas el tiempo se hace corto Ahora sé lo que deseas Pégate, pégate, ahora contra la pared Pégate, pégate más Dime si es navidad Que yo te voy a dar Feeling para llevar La disco está prendida Actívate, mami quiero de eso Que eres chantillín y ya conoces el proceso Un movimiento hasta abajo Violento, me gustan guerreras Que sepan de eso Ella me miró, la miré y la pegué Contra la pared Después me la llevé O ella me llevó No entiendo otra vez Solo sé, solo sé, solo sé, solo sé Ese booty que tú tienes mamita de loco Como me cabalga lento poco a poco Déjame probar un poco ese toto Que te voy a dar hasta por el posto No, no pierdes el tiempo cuando estamos solos Cuando tú te me acercas el tiempo se hace corto Ahora sé lo que deseas Pégate, pégate Ahora contra la pared Pégate, pégate No, no pierdes el tiempo cuando estamos solos Cuando tú te me acercas el tiempo se hace corto Ahora sé lo que deseas Pégate, pégate Ahora contra la pared Wokey, 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 wokey Yes, mause.exe Metric el de G, yao La M con la M No, no pierdes el tiempo cuando estés No, no pierdes el tiempo cuando estés